19 kilómetros por hora, velocidad máxima a esta hora cuando son las 6.32. Vamos a avanzar en sentido contrario para ver cómo se comporta el tránsito a otras alturas. Vemos cerca de la colonia Renacimiento Municipal y la 11 calle, 15 avenida y 11 calle, 6 kilómetros por hora. Ven ustedes ahí en Franja Roja, pero en Corinto todavía más complicado el movimiento vehicular en este sector. Por favor, seguimos avanzando, vemos lo que sucede en esta especie de trébol cerca de Mister Bodeguitas en la zona 18 y vemos lo que sucede con la velocidad máxima hacia la calle Martí, por ejemplo, las condiciones son las siguientes. Ahí está el ingreso a la Calzada de La Paz y el Puente Belice sin mayores reportes de Wazers a esta hora. Calzada José Milla y Vidaurre seguramente con complicaciones. Ya ahí lo vemos. Calzada José Milla y Vidaurre, vean ustedes lo que sucede cerca de la zona 6. También ya esa bifurcación entre zona 18 y zona 6, 6 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora sobre la 19 avenida. Seguimos avanzando hacia el área del periférico sobre la calle Martí. No hay mayores reportes en este momento. Vamos al Puente del Incienso, vemos lo que sucede con el cruce hacia el Naranjo. Lo vamos a ver en cualquier momento y lo tenemos ya por ahí. Ahí está este punto importante. Ya llegamos incluso a la parte de Utatlán y Calzada Mateo Flores. La congestión vehicular es importante. Ya la están reportando también los usuarios de la comunidad Waze Guatemala o Wazers cuando son las 6 con 33. Vamos a continuar con mucho más en BLM Noticias Ahora. LG G4 presentó. Muchísimas gracias, Ale, a tomar en cuenta estas recomendaciones y a escuchar también las noticias que tiene Alberto en puntos importantes. Vamos entonces una vez más a ver qué nos trae esta mañana, así monitoreando estos sucesos desde el Trébol. Alberto, buenos días. Buenos días nuevamente, Alberto. Adelante, por favor, con el informe. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia el sector del Trébol, donde hace pocos momentos se registró un accidente de tránsito. Ya se han hecho presentes las autoridades municipales, quienes nos están informando que no se reporta ninguna persona lesionada de este accidente de tránsito, de este automotor, placas particulares 529 BFZ. Es importante comentar que según algunos curiosos, pues la señora que conducía este vehículo, al momento que circulaba por esta área, colisionó aparentemente con una piedra que se encontraba en este sector, una piedra de tamaño algo grande. Y esto generó, pues que la señora tuviera este desperfecto mecánico y colisionara con un poste que se encuentra en este sector. Ustedes pueden observar, el vehículo ha quedado totalmente dañado en esta área. En estos precisos momentos, las autoridades municipales lo estarán remolcando y trasladando hacia un sector para evitar todo tipo de congestionamiento vehicular. Es muy importante comentarles que el cuerpo de bomberos voluntarios y municipales nos están reportando ya por lo menos cuatro accidentes de tránsito, específicamente en este sector del Trébol y también de carretera al Salvador. Como repito, mucha precaución a todos los pilotos que circulan por este sector, ya que hace pocos momentos se registró un accidente de tránsito. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Muy bien, importante tomarlo en cuenta si va a salir de casa, si se están reportando varios accidentes. Exacto, y también nuestro compañero Julio de León se encuentra en las calles monitoreando también otros aspectos de este amanecer. Vamos con él de inmediato. Julio, muy buenos días. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes también aquí disfrutando de este lunes de diciembre en el que la verdad nos hace un frío bastante, bastante bueno. Ya si uno sale con sueño a la calle, este frío lo termina de despertar a uno, se lo prometo. Está bueno para empezar a hacer sentadillas ahí, calentar un poco, porque no está tan fuerte, pero la verdad es que a comparación de otros días, sí vale la pena salir un poco abrigaditos para que no nos dé ahí una gripe antes de la celebración de Nochebuena. No, hombre, que hay que estar sanos para ese momento. Y bueno, yo me vine aquí a la calzada Roosevelt a ver qué es lo que sucede con el tránsito. Pues se habla de que puede haber más tráfico dependiendo de la hora del día, de las vacaciones, pero bueno, salgamos de dudas. Y aquí está, vean ustedes, como a unos minutos de las seis y media tenemos esta afluencia vehicular, que poco a poco ha ido subiendo, sí se nota realmente como el movimiento en un día como hoy es distinto al de la semana pasada, por ejemplo. Entonces, la recomendación es siempre tenga usted esto en cuenta, ¿por qué? Hay una afluencia vehicular alta en la calzada Roosevelt, esto viene siendo desde la altura de la entrada a Misco, incluso desde la colonia Lomas de Portugal, que es un poco antes, viniendo de San Lucas. Bueno, las autoridades reportan en general, sin novedades, las rutas principales del país. Hablamos más que todo de los ingresos de la ciudad con carriles reversibles ya habilitados para que usted los pueda tomar también. Hoy están trabajando también las autoridades, por supuesto. La precaución, por favor, con la neblina en carretera El Salvador a la altura del kilómetro 13 y en otros puntos altos de la ciudad. Por último, operativos de tránsito que ya están instalados en distintos puntos del país y en carreteras principales. Es la recomendación para que usted pueda tener entonces en cuenta ya estos operativos y demás. Sabemos que definitivamente el tránsito irá aumentando y estos últimos días antes de la Nochebuena son días en donde definitivamente la afluencia vehicular va a ir subiendo poco a poco. Bueno, es la información y antes de volver al estudio, yo quisiera dar la frase de hoy que la da Taylor Caldwell. Esta es una de las grandes autoras del siglo XX, es una novelista estadounidense y ella dijo algo muy bonito, la verdad, por eso fue que la escogimos. Dice así, este es el mensaje de Navidad, nunca estamos solos. Ahí está, conciso. Nunca estamos solos en Navidad y en general nunca lo estamos. Siempre somos personas rodeadas de muchísimas otras personas y créame que en algún momento con un poco de disponibilidad estamos siempre con la posibilidad de conectarnos con alguien más y eso nos permite nunca estar solos. Por eso me gustó mucho la frase de Taylor Caldwell para empezar este lunes de diciembre ya cerquita de la Navidad. Volvemos con ustedes en unos minutos con más información desde las calles, compañeras. Muchas gracias, linda frase para tomarla en cuenta. Exacto, nunca vamos a estar solos en esta Navidad. Seguramente hay alguien que lo rodea, que lo quiere y que claro, va a llenar nuestros corazones en esta temporada. Bonitos pensamientos para arrancar esta semana, la semana ya de Navidad. Tenemos más en Vida de la Mañana. Vamos con Krista, ella nos cuenta de las curiosidades del mundo. Más noticias. Gracias, compañeros. Antes de hacer una pausa tenemos que hablar de Star Wars, esta fiebre que no ha terminado y por supuesto esta nueva película, El Despertar de la Fuerza, que por lo que vemos ya han destacado muchos artistas importantes y lo que tenemos que hablar ahora es que figuras de esta legendaria saga han aparecido por todas partes y es que hasta en los lugares que menos nos podemos imaginar, en lugares bastante emblemáticos, interrumpiendo todo tipo de actividades. Así es como está la dimensión de la estrategia publicitaria de esta nueva saga, sin duda una de las más esperadas, pero vamos a destacar que se aparecen en la Casa Blanca interrumpiendo una conferencia de prensa bastante importante. Destaquemos esta noticia. Ni la Casa Blanca es inmune a la Fuerza. Dos secuaces de Lord Darth Vader y el androide R2-D2 de la legendaria Star Wars irrumpieron en la sede del poder ejecutivo estadounidense acompañando a su secretario de prensa, John Ernest. Una clara muestra de las dimensiones que ha tomado la estrategia publicitaria de El Despertar de la Fuerza, la séptima entrega de la saga. Con 57 millones de dólares en recaudación, el film batió récords de taquilla en su jornada inaugural el jueves en Estados Unidos y Canadá. En su conferencia de prensa de fin de año, el presidente Barack Obama había revelado que él también había sido atrapado por la fuerza. Una muy buena estrategia de mercadeo, por supuesto, lo destacamos esta mañana y creo que le da un aire un poco más relajado a las conferencias de prensa, además de que se está haciendo la publicidad necesaria. Lo destacamos esta mañana, es lo que sucede alrededor del mundo acá en BLM Noticias. Muchas gracias, Krista. Curiosidades, ¿verdad? Sí, lo que hacen. Para los fanáticos de Star Wars, nuevamente hacemos una pausa comercial y regresaremos con otras noticias. Agencia del Financiamiento Electoral del Ministerio Público investiga 16 casos relacionados a financiistas de agrupaciones políticas tras el cierre del proceso electoral 2015. Y con la salida de los dirigentes Milton Mendoza, Fernando Gómez y Noé García, la Federación de Fútbol queda en manos del secretario general Renato Durán, mientras FIFA instala una comisión reguladora. Y en instantes no se pierda estas imágenes, un impactante deslizamiento de tierra en China deja por lo menos 91 personas desaparecidas y 33 edificios sepultados. Más adelante estaremos hablando del panorama que nos deja el 2015 aquí en Guatemala. Será un año histórico para nuestro país, es lo que le preguntamos a los analistas más adelante. Y en el deporte nacional seguimos hablando del campeón del fin de semana antigua. Más adelante el color de esta nota. Comienzan las indeseables. Perdón, las inolvidables. Regresar también el panorama político de nuestro país. Bajo otra perspectiva, sí, están aquí este lunes las inolvidables. Y ni se queda. ¿Esa es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la verdad. El episodio 7 de Star Wars, el despertar de la fuerza, arrasa en las taquillas del mundo y se encamina a ser la más taquillera de la historia. La pregunta es si lo va a lograr o no. Y grave error en Miss Universo 2015. Coronan a Miss Colombia por equivocación. La ganadora en realidad era Miss Filipinas. Una de ustedes.